Música 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 Muy buenas amigos aquí Vanis Juego con Akadi de nuevo Me excepcioné con la diosa Y la tengo ya maestría 5 Música De esta ambición estoy Me compro la pit No se para que pit Ehh Vamos a ver como nos va Una Anur Un Sun Queen y un Thanatos Nosotros Una Atenea y un Raiji Vamos a ver como nos va Espero que nos vaya bien Espero ganar Música Música Llega Música 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 Si le pegaba eso, y le come el ataque de Tannan. Ya muere gordito. A la nada se quedó, a la nada. Me la he jugado mucho por una baja. Voy a tratar de ir más vacío. No hay por esta la vida. No hay por esta la vida. Me la he jugado. Voy a ir lo más lejos posible. Estamos ahí. Ahí lo más. No hay por esta la vida. No hay por esta la vida. No hay por esta la vida. O sea, las vamos a retirar. No hay por esta la vida. ¡Pero retirar, retirar, retirar! Retirar, retirar, retirar. No hay por esta la vida. Ahí nomás estuvimos a punto de pillar. Miren ya soy 4 Vencerme Azul Listo, si ya subo a 5 a lo más rápido posible Y empiezo a juntar mis cargas Eh, voy a empezar a juntar cargas Que es lo que más me interesa a mi las cargas Me voy a avisar Rachi también También está juntando cargas, voy a dejar una habilidad a cada uno Así Vamos a juntar nuestras cargas Bueno, mejor 3 Las cargas son 3 cargas Mmm, está nato No me puedo matar No me puedo matar Lo cagué, lo cagué Bueno ahí Buen trabajo, buen trabajo Buen eso Buen hecho No me voy a dejar Por nada no he muerto Si no usas mi beat Me va a sacar beat Vi a la marca esa No me va a olvidar En vez de así me va a sacar Algo No es un animal Te avocé a tierra No es un animal No es un animal Sí Abrí Vamos a ver No, no Lo cagué No tengo Lo cagué Lo cagué Sí Yo estaba Ya estoy por doce, me falta un poquito todavía. Monzuelo. Y ya estoy en el próximo. Ahí puse uno un guardo, otro también. Voy a completar mis botas y tengo una movilidad. Y me compro esto Me compro una de esto y un guard Un guard Queda seguro ya los Los stores Uff, están atras Uff, están atras Vamos Lobo, vamos, matalo Lobo, matalo, matalo, matalo Matalo, 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 matalo Y el Lobito se mató a 3 En la misma partida Está muy roto el Lobito Ya tengo el Logro Vamos a poner un guard acá No importa quien se lo cargue Mientras Vamos Venga, luego que no te maten Baja que Baja que le trae su carga No, primero me voy a hacer esto Esto, esto, sí, sí, sí Y me mata el Tanato Tarde, compañeros Me hago un propósito para lograr Si receta un poquito menos ataque Un ataque básico porque Por lo visto ya me reventaron la cabeza Y mataron a un gordito Vete, Atenea, Atenea, Atenea Atenea, Atenea, medio Una maja le costó la vida Eh, bueno Me gusta muy roto Y ya sabe Voy a matar a Tanatos Voy a subirme la Uchi Que no lo maten Cosa que ya pasó Lo mataron Más el Gigante Ya estoy ¿Le costó la vida a Atenea? Al menos de un chip Pero Me decimos Es gigante Es chida, es chida Atenea Tú puedes Atenea Tú puedes Podías Podías Así que Ah, estás juntando Sí Me voy a dejar Descargar En Rai Así ¿No Suscargas? Luego Mátala Listo Listo Attacar Atacar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ataquen ustedes ahí que yo toco acá Vamos a ver Ya tenemos el gigante hecho por nosotros Si el otro no lo hace directamente Así que Puedo y estarlo tranquilamente Pero ya está hecho Vamos a poner un guarda acá Listo Cuando podemos Atacar tranquilamente Y podemos terminar Realmente rápidamente la partida Si queremos Esperamos que nos mida el fuego Sustana pues ya se rindió Solo visto Luego ataca Y ganamos Y así se ganan las partidas más rápido Y esos son los itens que usan Realmente la La Kali Pero veo que algunos usan Fatali Que no les sirve No les favorece No les saca el potencial Que tiene Con un peto de valor Si estás contra dos físicos Me juego Componente un peto de valor Si tiene resistencia Bastante resistencia Bastante resistencia Y me gané el logro Que el lobo Tiene que matar A tres en una En una partida GG Bueno Bueno A ver cuánto daño hice 15.693 Daño Más Más que lo demás ¿Qué se va a hacer? Nos vemos en la próxima Chao Chao Y soy maestría 5 Me gustó la diosa Entonces la estoy usando Directamente Igual Si la Bajan La voy a seguir usando No es que la voy a hacer Reprecio Como a sol A sol la bajaron Igual la sigo usando La sube al di La sigo usando Y si revienta Caesas Igual como antes Como Como la primera vez No cambian nada Nos vemos en la próxima Chao Chao